Buenas tardes a todos, hermanas y hermanos, con el permiso de la comandancia del STLN y el Congreso Nacional Indígena. Vamos a leer lo que es la invitación al Festival Mundial de las Resistencias y la Riberdía. Venimos para compartir nuestros sentimientos y dolores que nos han hecho este sistema neoliberal, pero no solo, también es seguro que venimos a compartir los más valiosos conocimientos, experiencias de la lucha, de organización, retos y desafíos frente a capitalistas, invasores y neoliberales que tanto daño nos han causado. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Agosto 2014. A las hermanas y hermanos de la Sexta Nacional e Internacional, reunidos nuestros pueblos en la Compartición de Pueblos Zapatistas y el Congreso Nacional Indígena, David Ruiz García, nos platicamos nuestros dolores, nuestras palabras y experiencias de lucha, rebeldía y resistencia. Juntos sabemos que nuestras rebeldías están nuestros no a las políticas de destrucción que hace el capitalismo en todo el mundo y conocemos que nuestras resistencias están las semillas del mundo que queremos. Estas rebeldías y resistencias no solo son de los pueblos originarios de México, andan también en los pasos de los pueblos originarios de todo el continente y de todos los rincones del planeta, donde individuos, grupos, colectivos y organizaciones no solo dicen no a la destrucción, sino también van reconstruyendo algo nuevo. Esta compartición que sabemos ha sido posible en gran medida gracias al apoyo de hermanas y hermanos de la Sexta Nacional e Internacional, confirmamos que nuestra Madre Tierra, dadora de toda la vida en el planeta, está en peligro y con ello la humanidad entera. Vemos que el capitalismo neoliberal, el que provoca tanto dolor, tanta destrucción y tanta muerte, que es el que nos despoja, explota, desprecia y reprime. En la defensa de la Madre Tierra, en la lucha por la humanidad y contra el neoliberalismo, no hay lucha pequeña. Hermanos y hermanas de la Sexta Nacional e Internacional, porque sabemos que este capitalismo salvaje y de muerte no es invencible, como ya nos lo enseñan. Además, la experiencia zapatista, las rebeldías y las resistencias que florecen en todo el planeta y que sus dolores son nuestros dolores y que sus luchas son nuestras luchas y que sus sueños son nuestros sueños. Queremos compartirnos con ustedes las palabras, las experiencias, los caminos y la decisión conjunta de que es posible un mundo donde quepan muchos mundos, vamos concretando los pasos para lograr ese sueño. Es necesario compartirnos, saber qué pensamos, escucharnos para saber cómo son nuestras luchas, para conocer nuestras rebeldías y aprender de nuestras resistencias. Los pueblos, tribus y naciones hemos acordado que esta asamblea realizar junto con ustedes el primer festival mundial de las resistencias y la rebeldía contra el capitalismo, con el lema, donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Esta gigantesca compartición mundial se llevará a cabo entre los días 22 de diciembre del 2014 y 3 de enero del 2015 en las siguientes sedes. Uno, inauguración en la comunidad niatú de San Francisco, Xochicuauca, Lerma, Estado de México, el día domingo 21 de diciembre del 2014. Compartición en las comunidades de San Francisco, Xochicuauca y de Almils, Cingo, Morelos, los días 22 y 23 de diciembre del 2014. Gran festival cultural en el Distrito Federal, los días 24, 25 y 26 de diciembre del 2014. Continuación de las comparticiones en las comunidades finixa de Juchitán, Oaxaca y en la península de Yucatán, los días 28 y 29 de diciembre del 2014. Fiesta de la rebeldía y la resistencia anticapitalista en el Caracol de Oventic, los días 31 de diciembre del 2014 y 1 de enero del 2015. Conclusiones y clausuras, pronunciamientos y declaraciones en el CIDESI de San Cristóbal de las Casas Chiapas, los días 2 y 3 de enero del 2015. Nuestra compartición en este primer festival mundial de las resistencias y la rebeldía contra el capitalismo será entre los pueblos zapatistas, los pueblos, tribus, barrios de Congreso Nacional Indígena y pueblos originarios del continente, pueblos colectivos e individuos adherentes a la sexta nacional e internacional de todo el mundo. En los próximos días les daremos a conocer más detalles de esta convocatoria. Nuestros pueblos, que somos del maíz al compartir con ustedes, seremos como la milpa que florece, para fortalecernos en nuestras resistencias y cuidar a nuestra madre tierra en este nuevo caminar que queremos compartir. Desde la realidad zapatista, agosto del 2014, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, más los individuos e individuas, grupos, colectivos, organizaciones de la sexta en todo el mundo que se sumen a esta convocatoria. Poc y Jamal. Gracias hermanos. ¡Gracias!